Al menos 10 personas murieron y otras 32 resultaron heridas en un atentado talibán con un camión cargado de explosivos que tenía como objetivo una base de las fuerzas de seguridad en el sur de Afganistán pero que sin embargo afectó sobre todo a las casas y tiendas colindantes. El atentado tuvo lugar en la noche del domingo en Kandahar contra una base de las fuerzas de seguridad. La explosión se produjo en la primera entrada de la base en un área rodeada de tiendas y viviendas. Entre los 32 heridos al menos 16 son policías. Por su parte los talibanes han reivindicado la autoridad del atentado en un escueto comunicado. El ataque se produce a pesar de que el pasado septiembre comenzaron en Doha las conversaciones de paz entre representantes de los talibanes y del gobierno afgano para tratar de poner fin de manera dialogada a casi dos décadas de guerra en Afganistán.